Yo he confundido un horario y de ahí se me ha descogeringado todo. Sí, estoy de enfermería. Por la uni. Es menestra con jamón. Me he quedado loca, espera. No, pero listo hasta el final, eh. Me acabo de quedar loca. No me he acordado, el viernes. Fues filiales atrasadas, jope. O sea, con decirte que hoy tenía la psicóloga a las 11 y cuarto, he ido a las 10 y cuarto. Escucha, no tengo la cabeza en... La tengo en la inopio. Tranquila. Escucha, no doy una. Estoy últimamente... Vamos. Es muy bella, gracias. Estoy comiendo menestra. No, vio con mis padres. Muchas gracias. No sé. Yo no lo estoy escuchando. O sea, sí, pero no estoy prestando atención. Gracias. Croazones, llevo croazones. Siempre viene bien, una sesión de psicólogo. Gracias. Te pinchas más y ya está. Pinchas más insulina. Ya veis dos que lo decís, ¿eh? Qué poco original es. Solo que no sabéis ni cómo es la diabetes. Era muy bueno. Es la una. No, soy Zaragoza. Hola, gracias. No soy diabética, mi hermano. Soy maña, sí. No tengo acento, pero soy maña. Yo no lo digo co. Me parece de barribajero. Te pregunto que es menestra. Ah, tranquila. Me va para, gracias. Me va para, gracias. Gracias. Es menestra. Sí, soy de Zaragoza. ¿Cómo que vecinos? Co, pues significa un poco para todo. Es como una muletilla de... ¿Cuándo vas a llamar a alguien? Co. Cuando, yo qué sé. Cuando te molesta algo, dices co. Comaño. No sé. Sigo un poco para todo. ¿Qué pasa co? No sé. Es que no lo uso. Te duele. Anda. ¿Y alvejadrato? No había. No había escuchado como en la vida. Es que solo es de aquí. Y lo usa muy poca gente. En plan, los barribajeros. ¿Qué es lo que estás comiendo y por qué no soy yo? Es menestra. Muchas gracias. Mira, os da. Igualmente. Es muy bueno. No, por ahí está. Ah, ahora lo miraré. ¿Cómo te gusta que sea un chido? No sé. En plan. Físicamente, me da igual. Con que me guste el conjunto. O sea, sí que últimamente se ha ido un patrón. O sea. Pero. De personalidad que sean como yo. Muchas veces por las rosas. Es menestra. Nada más el patrón. Es que no importa el patrón ese. ¿Es celosa? No, cero. La verdad. Tengo que ir a una pizza a la bracoa. Yo me merendé la pizza. Era uno. El patrón que se ha ido. Es. Mayores. Morenos. Ojos marrones. Tatuajes. Esos han sido los patrónes. Deportistas. Ahora vengo. Me quedo psicólogo a las 10 y cuarto. Me quedé a las 11 y cuarto. Es que yo no quería ir a la pizza. No, no, no. Tranquilo. Sí. Nada. Te he ido una hora antes. Sí. Pues nada. He hecho tiempo por ahí Pero vaya, se me ha quedado una cara Porque me ha dicho, no es que vienes una hora pronto Me he quedado ¿Quieres? No, gracias Madre con bata y todo Sí, hoy tengo prácticas ¿De qué? De enemas y tapones Enemas y tapones Muchas gracias Es ministra No, ya lo he visto Pero no me apetece hacer ahora compartido No es por nada, ¿eh? Sino porque no me apetece hacer compartido ahora Si es que acabo de enchufar el directo, ¿sabes? Te voy a ayudar Aquí Hola, hola ¿Cómo? Que comas, que te la come fría No, ya, ya, siempre como frío Pero bueno, no pasa nada Sí, claro Yo de hecho incito A salir de fiesta Digo, yo qué sé Si te apetece salir de fiesta Sal, que no sea por mí Que yo voy a ser la persona más feliz del mundo Sabiendo que tú vas a estar bien No sé Mira tu madre Creo que la gente te confunde con mi madre ¿Y yo? Sí Madre mía, no se lo diga A la encendadora Es ministra Es a Luzmila Muy bien Ahora mi sueño No, es mi abuela La abuela parece la madre literal Muchas gracias Luzmila Buenas tardes Hola Estoy de enfermería Espíritas Espíritas